Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy los saludo, es lunes Hoy iniciaron las clases, después de muchos días de vacaciones Y que buenas vacaciones, les podría decir que después de mucho tiempo Estas han sido de las mejores vacaciones que he tenido Y bueno, pues ahorita es temprano Melisita ya se fue a la escuela Y mientras tanto, mi esposo y yo vamos a ir a comprar parte de los útiles Que le pidieron a Meli en la escuela A Meli le dieron los útiles apenas para comprarlos Ya que recién le asignaron al maestro En esta ocasión va a ser maestro Wow, raro Raro para nosotros porque Todo el tiempo había sido maestra Entonces bueno, esperemos que le vaya bien Y como les digo, vamos a ir a conseguirle los útiles Así es que acompáñenos Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Como siempre, ya les di de comer a todos mis pollos Todos mis pollos ya están bien preparaditos Para que pues nos vayamos y yo esté tranquila Porque ya les di de comer Y novedades de Winnie Winnie ahí sigue Todavía no se alivia Siento que está en días Pero bueno, se ve bien de ánimo y todo Pero está bien Así es que vámonos Hola Hace mucho sol Y está fresco el día Pero va a ser un buen día yo creo Entonces acompáñenos a comprar lo que le hace falta Acabamos de llegar a nuestra tienda favorita de confianza Y ya perdí a mi esposo, no lo encuentro No sé para dónde se fue Paseo al baño, ya no lo encuentro ¿Dónde andará? Vamos a buscarlo Si ustedes lo ven Griten Diego Me sentí como la En la En el programa de Dora la Exploradora Cuando buscaban al zorro No está Me abandonó ¿Dónde está? Miren Qué cosa bonita me acabo de encontrar A ver, modelámela Miren Preciosa Como para Meli Y miren también está la versión Uvas Ah, ya la encontré Les estaba diciendo que estaba perdida Y no te encontraba Bueno, ya vamos a ver lo que Venimos a ver Porque si no aquí nos vamos a quedar mucho tiempo ¿Qué les parecen esas tazas? Están bonitas, ¿no? ¿Cuál te gusta? Las dos están lindas, ¿no? Estamos en el área de toppers Y miren, estamos buscándole un Bueno, esto en realidad no era lo que veníamos a buscar Pero estamos viendo los toppers Y este está bueno Porque es económico Y cabe el sándwich Para eso lo queremos Y miren Este cuesta $25 Y este de acá cuesta $40 O sea, $20 pesos más Pero pues sí se ve como de mejor calidad ¿Cuál comprarían ustedes? Para sándwich y torta ¿Crees que aquí le quepa torta también? Medio aplastadita, ¿no? Pero Es más probable que aquí le quepa Ah, es marca Boris Y esta es Cubasa Hay un montón de toppers Ya llegué a la edad de las señoras Que adquieren sus toppers Bueno, al final nos decidimos por ese Porque se ve un poquito más altito Y pudiera ser que ahí le quepa también una torta Medio aplastadita Pero se aplastaría menos que si se la echamos en bolsita Como a nosotros no la echaban ¿Te acuerdas que luego estaba entre los cuadernos ya toda aplastada? Sí Pero no había manera de que no te la comieras Ni modo Ahora sí a lo que venimos a papelería Bueno, a Meli en esta ocasión no le pidieron tanto de material Solamente le pidieron cuatro libretas profesionales De cuadro chico Y una libreta ¿Cómo era la que dijo? Marca Ah, sí, francesa De línea, de raya o de cuadro Fuimos a otro lugar donde se supone es la feria de la papelera Lo de lo de papelería Y están a 18 pesos el cuaderno económico Y aquí lo encontramos a 9 pesos Que viene siendo este Pero allá únicamente hay de dibujo y de raya Le pidieron uno de estos cuadernos de forma francesa para tareas Y el año pasado llevó uno de estos Que es como más económico Y el espiral es más económico también Amigos, terminó sin libretas a niña Quedó sin pastas Todo lo volteó Entonces en esta ocasión le quisimos comprar Bueno, uno de estos que es de doble espiral Obviamente son más caros Pero suponemos que le va a durar más Y hay tres Estos tres diseños ¿Cuál escogerían? Yo estoy entre este o este Llevo florecitas Ya veremos cuál le llevamos Escogimos el de florecitas No sabemos qué hacer con los cuadernos Porque ya no hay de cuadro Que es el que le pidieron a Meli Ahora vamos por Pritt Ya llevamos Pritt Y miren En mis tiempos vendían este tipo de pegamento líquido Con este aplicador Déjenlo, abro y se los muestro Es una locura El área de papelería, amigos Ya escogimos varias cosas Pero yo creo que se las enseño Ya que lleguemos Porque hay mucha gente en la parte de papelería Y casi ni podemos grabar Y luego nos volvemos locos Porque no tenemos mucho tiempo Para estar escogiendo Y como todo está revuelto Es muy difícil encontrar las cosas Dice la señora que ayer estaba vuelta loca a esa área Pues porque ya era el regreso a clases Nosotros estamos viniendo el mero día Bueno, sí Hoy iniciaron clases Y no hay tanta gente Pero igual ya no hay cuadernos Pero ni modo Ahí llevamos algo ya Ahorita les enseñamos Ahora vamos a ir por jabón antibacterial Porque ahora le pidieron a Meli un jabóncito personal O sea, vamos a comprar uno grande y uno chico El grande para tenerlo ahí Y el chiquito para rellenar Acabamos de llegar a la casita Y ya ni les enseñé El aplicador del pegamento Que les dije, creo Ay, amigos Es que ustedes disculparán Llevábamos el tiempo medido Y... Pues muchas cosas Bueno, no tantas cosas por comprar Pero estaban todas revueltas Bueno Con decirles que ni hemos desayunado Así es que vamos a desayunar Y ahorita les enseño todo lo que compramos Ya quedó listo el desayuno No sé si ustedes lo conozcan Pero es el famoso huevo con tortilla Yo no lo conocía hasta que Él me lo mostró Pero sabe muy bueno Entonces hoy vamos a desayunar solamente esto Café Bueno, no es café con leche Y ahorita el día se va a preparar su café Y también tenemos pan tostado y galletas Así es que vamos a desayunar Y ahorita les muestro lo que compré Bueno, lo que compramos Ya terminamos de desayunar Y ahora sí les vamos a enseñar lo que compramos Bueno, ya habían visto que elegimos un topper Y al final elegimos este Porque el otro era nada más como de los brochecitos Y este aparte de los brochecitos Tiene como un seguro para que si le echas cosas Que puedan tener líquido Se supone No se sale Entonces bueno Si alguien ha probado estos toppers Díganme si salen buenos Si no se salen Porque también había de otras formas Y otros tamaños Entonces estaría bien Porque le andaba contando a mi esposa Que cuando yo le he hecho lunch a Meli Antes eran trastecitos mini Como la mitad de esto O hasta más chiquito Y ahorita ya cambiamos de tamaño de trastes Porque pues obviamente Meli ya come más Así es que pues ya creció nuestra chamaca Lo siguiente que compramos fueron lápiz dúo Que se los pidieron en la escuela Bueno, el maestro se los pidió Entonces compramos este paquetito de tres Para que le duren más tiempo Lo siguiente son las libretas profesionales Y compramos estos diseños Porque uno lo puede forrar solamente de plástico Ya se queda el diseño de los monstruitos O el diseño de los gatitos Ya ella elegirá cuál Y pues los otros típicos Que si se forran con papel de color Creo que va a ocupar uno amarillo Uno verde y uno azul Lo siguiente es la libreta de tareas La de ella creo que ya está La tiramos La anterior Pero se los juro que ya no tenía Ni la pasta de acá Ni la pasta de acá Ya se sabía dónde era lindísimo Ajá Entonces pues Vamos a ver si este le dura más Y este de tareas también puede ser Forrado así al gusto Entonces igual y nada Le ponemos plástico Aprovechando que está bonito Y tal vez un sticker aquí O aquí la etiqueta del nombre Y ya se tapa esto Lo siguiente que compramos Un pegamento Estaba viendo videos en TikTok Y según este de la marca Del mismo Walmart o Aurrera Sale bueno Y también recomendaban este Que es como de un torito Que se llama Bully Así es que le compramos esto Para tener de reserva Y pues para probarlos A ver qué tal salen Si no vamos a ver Otras marcas Un Uno de estos ¿Cómo se llama? Marcador para pizarrón Este A Meli le pidieron Bueno A niños les pidieron Negro Y a niños azul Así es que bueno Trajimos uno negro Y Ah Este es el pegamento Que les iba a enseñar El aplicador Pero que creen amigos Por andar a las prisas Uno de los pegamentos No tenía el aplicador Entonces ni modo Me va a tocar Que primero usemos este Y luego ya le pasemos El aplicador a este Y pues es este No sé si alguno de ustedes Lo recuerde En su infancia Yo sí la verdad Es como un aplicador En forma de esponjita Y ahí sale el jabón líquido Pero yo recuerdo Que cuando era niña Así vendían los pegamentos Y se me hizo muy raro Ver después de tanto tiempo Uno así Entonces nada más Lo compramos Por el mero Gusto Ya será para cosas De que haga Meli En te tarea Pues a ver si Si funciona Igual a ver si pega Porque pueden creer Que costó cuatro pesos Cada uno Se me hace muy barato Entonces Pues bueno A ver si si pegan Uy miren Puedes sacar uno O sacar los dos Son sacapuntas Pero en forma De maicito Que bonito Compramos dos Porque Pues uno para Meli Y uno para mi Pero para mi Nada más sería Como de puro adorno Pero aprovechando Que había De dos colores distintos Bueno De dos tonos De verde distintos Pues trajimos los dos Ahí pongan En los comentarios Que color ¿Cuál les gusta más O se ve como más real? ¿El verde fuerte O el verde claro? Yo creo que se ve Más real como el verde claro Digo fuerte Porque aquí en cámara El verde se ve Un poquito más Tirándole amarillo Pero bueno Son estos También le pidieron A Meli Gel O jabón Para manos Así es que trajimos Este Porque tiene que llevarlo Todo el tiempo Y pues para no llevar Una botellota grandota Le compramos este Que es como chiquito No le va a pesar tanto Y lo puede echar En su bolsita Del uniforme Cuando se Cuando se vaya al baño Así es que es este Siguiente Estaba la promo De cinco lechitas Por treinta y cinco pesos Y acá no les miento Estas cuestan como Diez pesos O ya hasta Doce pesos Hay lugares Donde los venden A doce pesos Imagínense Cinco por treinta y cinco pesos Que si las Compráramos De a diez Serían cincuenta pesos Tan solo Nos debemos de haber Traído dos promos Bueno Meli no es de tomar Mucho de esto Pero Pues te sacan De un apuro Y pues su sabor Favorito es La vainilla Lo siguiente Que compramos Unas chanclas Meli tenía las suyas Pero ahora que se fue A quedar con los abuelos Se le olvidaron Las chanclas Entonces le compramos Otras Pero aprovechamos En comprarle Un número más Porque ya las otras Le quedaban Empezaban a quedar Chiquitas Así es que ahora Número veinte Para que Ande con sus chanclas Porque ahora En estos días Ha estado utilizando Las mías Y pues se ve bien chistosa Su pie nadando En mi chancla Un zacate Voy a probar Qué tanto raspa Este El mío ya está viejito Ya quiero cambiar De zacate Y pues no sé Quise probar este Porque yo me acuerdo Que cuando era más chica Utilizaba de este tipo De zacates Y si raspan Y raspan Más cuando te vayas Con agua fría La verdad Y qué más Ya Mi crema Ah Tu crema Si es cierto Ay ya decía yo Miren Yo tenía ganas De tiempo De comprarme Una crema Para manos Bueno este Creo que es para el cuerpo Ni quien sabe Pero la quería Para De bolsillo Para poderla traer En mi mochila Porque hay veces Que me lavo las manos Y ya Si me salgo Me voy Y traigo todas las manos Bien resecas Bueno ustedes han visto Mis manos Siempre en mis manos Siento que en los videos Se ven bien feas Pero es por lo mismo Porque como todo el tiempo Ando agarrando Que agua Porque ya lavé esto Y que lo otro Y luego ni tiempo Me da de ponerme crema Grabo Grabo Pues cuando quiero grabar Y pues muchas veces No me preparo En ponerme crema Y eso Entonces Pues Quise una cremita Había bastantes Así cremas bebés Así Minis Había una de tarrito Un mini tarrito De la ponce Creo Se veía bien curioso Entonces Pues elegí esta Ahí ustedes Si tienen alguna crema Que me recomienden Díganme Y pues ya Fue todo lo que compramos Ahora a Meli Pues prácticamente No le pidieron Mucho de útiles Y lo otro Que le pidieron Ya lo teníamos Afortunadamente Ahí tenemos Un guardadito De cosas De papelería ¿Verdad? Tenemos guardadito De papelería De despensa De cosas De cuidado personal Hice los videos Bueno Hice los videos De que llene de despensa Entonces Pues ya muchas De las cosas Ya teníamos Todo lo que va En la lapicera De Meli Ya estaba listo Lo único Que nos faltaba Era el pegamento Porque el C Si se lo termina Muy seguido Y ya Mis libretas Pues solamente Son esas Así es que Ahora de Antes me acuerdo Que pedían Un montón de cosas Por lo de la pandemia Ahorita solamente Fue eso Y papel Y creo Y creo solamente Es para que cuando Ellos vayan al baño Ajá O sea ya no va a ser En general Ellos van a traer Su rollito de papel Va al baño Pues hace su Lo que ocupa Su guardadito Se lo mete a su bolsa Y se lleva su jabón Para lavarse las manos Y ya Sí siento que está Está mejor ¿No? Porque ya cada quien lo usa Sí porque antes Nos pedían Un jabón grande Para todo el salón Y así se lo iban rolando Pero pues también así ¿No? Porque Aparte les enseñas A cargar su Hacerse responsables De sus cosas Pues mantener su higiene ¿No? Yo creo que está bien Sí yo también Opino que está bien Y ya Lo que es sacapuntas Bueno Los sacapuntas La verdad Nomás los compramos Por la forma Porque sacapuntas Ahí tiene Sí tenemos un montón Sí tenemos un montón De sacapuntas Nada más los compramos Por la forma Pero De todo lo demás Goma Tijeras Este No Por eso Por eso Te digo Que de todo lo demás Lo que son Goma Tijeras Y Ah un marcatextos Ay ¿Dónde está? Aquí Compramos un marcatextos Porque también le pidieron Y lo elegimos rosita Porque a ella le gusta el rosa Entonces Su marcatexto rosa Que también tenemos Sí también tenemos Si ese secar Mejor nos llevamos uno Sí Y todos los que tenemos Si no me equivoco Son naranjas O amarillos Y a Meli le gusta el rosita Entonces también le compramos Su marcatexto rosita También nos pidieron Hojas blancas Pero ahí tenemos Y lo único Que nos falta por comprar Ya nada más Son los papeles Para forrar los cuadernos Y el plástico Para forrar Todo Ajá Pero ya Todavía tenemos tiempo Porque una semana Nos dieron para Para todo el material Hasta el próximo lunes Lo van a llevar ya completa Así es que Pues bueno Quisimos anticipar Bueno ni tanto anticipo No sí Porque te dijeron el viernes Sí porque fue el viernes Y eso por ejemplo Yo antes Desde que entró al kinder Compraba yo cosas así Ah a la mujer le piden esto Y es toda la reserva Que tenemos Ajá Es todo eso Lápices Tenemos para tirar también Plumas Bueno ya me las gasté yo Pero todavía no ocupa Tampoco de todo Ajá Tampoco ocupa Entonces este Ya se me fue lo que le estaba diciendo Ah Entonces tenemos reservas De todo lo demás Ajá Pero que colores también ya tiene Bueno colores Tienen los del año pasado Pero porque le compramos otros Porque perdió a la mayoría Ajá Entonces por eso le compramos otros Y ahorita prácticamente están Nuevos Y aparte Cuando estamos aquí Pues se utiliza los míos Ajá Y ponele su nombre Y ya Así es Sí porque hasta su mochila Todo aguanta Ajá Y aparte ella quiere una Específica De kurumi Y Luego vamos a ir con ella Para que ella la escoja Sí porque ya saben que ella sí Es especial para escoger Y elige sus cosas Ajá Sí porque es igual que yo Yo soy de Ah esa me gusta Y esa la quiero Y ya Ajá Yo soy bien indecisa Con decirles que estaba de indecisa De los prits Estaba viendo videos De varios prits Y según yo vi que Este era uno de los buenos Ustedes recomiendan cual usan Pero ya amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Yendo a las compritas Del regreso a clase Y bueno yo sé que me van a preguntar Cómo está Winnie Miren dije Winnie y voltea Pues ahí está la mujer Todavía no hace boom Ella es la La única consent Que anda aquí adentro La estamos dejando Que ella esté en el lugar que quiera Sí Para ver en dónde Ella quiere tener a sus bebés Y pues aquí está La hemos tenido vigilando Observándola como la ve Vemos cómo se siente Le toco su pancita Para ver si todavía Se siente movimiento Y hasta ahorita Todo va bien Y pues solamente Quiere estar echadita Mírenla Ya se anda quedando dormida Cómo se duerme en segundos Se duerme en segundos Y ya no va A la radio No va al lado Y ya manda Como que a los otros dos A que se coman a la gente Ahora Concha y Trix Son los guardianes Y Winnie ya Ya está en su ¿Cómo se dice? Su incapacidad Ya, 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 ya Winnie ya está Con su incapacidad Ya, ya, ya Ya cuando escuchemos Todo el chamaquería Ya, ya Ay, no Qué emoción Yo tengo mucha emoción Por ver a los bebés Me encantaría Que jueguen como Trix Así con cara De zorritos O De color de Winnie Pero con las orejas De Trix Paraditas No, no Verdad, serían bonitos Como Winnie A mí me encanta Que Winnie Es color vaquita Pero bueno A ver qué tal Qué tal le va a la Winnie Y a su partero ¿Verdad? Porque yo capaz Cuando vayan saliendo Los perritos Azoto Ay, no, amigos Estábamos viendo Bueno, yo puse Videos en TikTok Del parto De las perritas Como para irme Dando una idea Ajá Y inundándome Del tema Para ver Qué podemos hacer Cuando la Winnie Ya Pero no No aguanto Tengo que quitar Los videos Porque siento Que me voy A caer A desmayar Pero bueno Vamos a ver Qué tal nos va Entonces ahí Les seguimos informando De Winnie Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En uno próximo Bye Bye